Yo sé que él lo hizo, pero va a cumplir y vamos a estar con él en todo momento. Ahogada en llanto en medio de una batalla entre su amor de madre y la realidad de las terribles consecuencias de las acciones de su hijo, Keila Bonilla, madre de Wilson Javier Meléndez Bonilla, el joven de 19 años, que motivado por celos roció con gasolina y prendió en fuego a su exnovia, una adolescente de solo 13 años en Cabo Rojo, lamentaba profundamente lo sucedido y reconocía que su hijo rendirá cuentas. Pues yo lamento mucho lo que está pasando entre la familia de acá y la familia de allá, porque yo soy madre y yo sé que la nena está sufriendo. Le pito a Dios que todo salga bien y que la niña se mejore. Mientras el padre de Wilson, quien lleva su mismo nombre, se limitó a con su cabeza baja a sentir cuando le pregunté si compartía el sentir de su esposa. Contra Wilson Javier se halló causa para arresto en la erradicación de siete cargos, tres por tentativa de asesinato contra la menor, su madre y hermano, uno por escalamiento agravado y otro por incendio agravado, un cargo por agresión sexual específicamente violación técnica y otro por maltrato de animales al resultar herido un perro en medio del incendio. De ser concurrentes todas, en ese caso, la pena que enfrentaría Global hasta este momento por lo que hizo el imputado sería una de 50 años de vida. Pero los padres del acusado dejaron claro que ellos no aprobaban este noviazgo, contrario a los padres de la jovencita, que alegadamente sí consentían la relación que inició cuando la niña tenía solo 12 años de edad. Ellos en todo momento sabían que ellos eran novios. ¿Los bebés estaban en favor de esa relación? No, no. Nosotros hablamos con ellos muchas veces, ellos dijeron que ellos sabían lo que estaba pasando. Hasta una vez la mamá me dijo que yo tenía que llevarme la yerna para mi casa. Yo le dije que no. Que lamentablemente si ella consentía a la geración, ella que la cogiera en su casa, yo en la mía no. Y sobre esa responsabilidad de los progenitores, Fiscalía dejó la puerta abierta a una investigación adicional. En esta etapa nosotros estamos presentando los cargos contra Wilson porque estamos trabajando los hechos que ocurrieron el sábado. Pero no cesa una investigación. Nuestra investigación no hace sábado. En la mañana, el personal de la Escuela Elemental Severo Kohlberg, donde la víctima cursaba su quinto grado, realizó un círculo de oración junto a los estudiantes. Y la directora destacó que aunque la niña llegó a esa escuela en diciembre con problemas de conducta, gracias al amor recibido por los maestros y compañeros, comenzó a superarse. En estos días hubo una competencia de matemáticas y esta niña ha logrado ser uno de los primeros lugares en la competencia de matemáticas que hicimos. Y ha ido también a unas orientaciones en la universidad, donde ella expresa que quería ser universitaria. Así que hemos logrado mucho con ella. Entre tanto, la menor continúa batallándose entre la vida y la muerte en el centro médico de Río Piedras, donde fue inducida a coma por lo crítico de su condición. Su vida está bien comprometida en este momento. Las primeras 72 horas son críticas y ella se encuentra en un estado bien crítico. Por lo tanto, estamos todos bien consternados con la conducta de este joven. Para Noticias Bolo 12, Michael Roldán y Jeremy Ortiz.